Más que uno tiene filtro. Cierto que no tiene nada, nadie, nadie, nadie filtro. Vaya. Vamos a ver. ¿Para dónde va? Aventuras. Caminemos. ¿A dónde va? La ruta. ¿Qué desean? ¿Qué caminemos? ¿Qué desean? ¿Usted qué desean? ¿Usted qué desean? Río arriba, río abajo. Río abajo, río arriba. Río arriba, río abajo. Yo no sé quién para dónde es arriba y arriba. Arriba, abajo. Abajo. Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen. No, como siete, amor. ¿Cómo que te dos motores que tienen las puertas? Ay, no lo es. Yo no sé por qué le gusta poner las abrambullas. Ay, no, a mí me callé. Madre de dos. Esas son así, son de cruz. No, pero el que se le dan, pues también. ¿Para qué le ponen ojos capos? Eso digo yo. ¿Por qué? ¿Qué aventura vamos a hacer? Para este lado, Norma. Para este lado. ¿Cómo que no ahí vamos? No, está bien. Ahí le he dejado la lluvia yo a ellos. Ahí sí la va a dejar toda la tarde. En vivo, en vivo de relajamiento. Vaya. Ajá. Tenemos opciones. Vamos a ver. Ay, golpe. Ya le cayó. Río y medio. Si no está lloviendo, no hay charcos. No hay. Bien, si está lloviendo, no hay charcos. ¿No se ha metido? Si no está lloviendo, no hay charcos. Dios mío. Si vamos a la presa, no está muy crecida. Río. Ya lo voy a meter. Ya va a ver. Si vamos arriba. Pero ¿qué es que no podemos encontrar? Hay gente que se salió de las casas. Es loca. Es muy a ver arriba. Esperen que pasen los locos. Esperen que pasen los locos. Ay, no. No, no. A mí me gusta ver esto. De tan chiquita las motitas. Mira a mí. A mí sí me cae mal eso. De paso, de paso. De paso. De paso. ¿Ah? Espérense la pandilla. ¿Ah, qué baboso, eh? ¡De paso! ¡De paso, de paso! Yo creo que le caeba, ¿eh? ¿Qué dicen le cae a Miguelito por andar? Venga, pa' acá, papayito. No, 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 no. Dale, 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 dale. No importa lo que hayan dicho. Mucho le entretuviste. Perdimos mucho tiempo. Vaya. Vaya, este, Norma. ¿Qué busca usted me dijo? Es que vaya, ya fuimos allá, vimos en Río y todo eso. Tal vez aquí está a buscarlo y nos podemos ayudar. Fíjese. O vamos a ver cómo está la gente de arriba. Porque según que no pasaban los carros. ¿Cómo está el cartón? Yo digo lo contrario. Aquí arriba. De paso, de paso. Ahí como pasaron de la moto, de paso. Entonces, yo digo que lo más, lo más, lo más. No, es que ahí no abajo. A la barra. Buscando. No la barra, necesariamente. Pero, ajá, metalillo puede ser uno. Ya quebrábamos todo el lado. A ver cómo está abajo. Oh, ya está abajo. ¿Sabe de dónde decía de que había? Pero está muy lejos. Allá por Palo. ¿Palo qué se llama? Allá donde el brazo de Río Paz. Ajá, eso no iba de ahí. Palo, palo. Vamos a ver allá. Palo qué, palo qué. No, hay un palo. Palo, palo, palo. Pero para allá está muy lejos. Tenemos más cerca aquí Limón de la Barra de Santiago. Y tenemos más cerca también los metalillos. Vimos los punches, son así ahorita, miren. Vamos a ver. Bueno, aquí para mí yo sé que la gente también los que tienen las casas, tenemos borroso, te he hecho algo malo. Nomás que le llueva. Ah. Que le llueve. Las personas que también tienen el techo malo, nomás que le llueve. Y eso. Sí, no, normal. Pero hay inundación, no creo. No, hay inundación para allá. Vamos al limón, pues. Ahí nomás. Vamos a ver. Porque está crecido pequeño también. Así siempre que bajo los puches. ¿Ahorita la que llevo? Yo le caminemos en rumbo, viejo. Sí, eso también. A abajo. Ah, caminemos en la que es cierto. Cuando sí es seguro, si el río pase de rumbo, es ahí donde el palmo. Ajá, todo eso. Sí, el palmo siempre. Pero está muy lejos y ahí tendrían que verlo evacuado ya muy tarde. Ajá, en la mañana yo no me he llegado a tiempo. ¿Y te sentaron que iba para esa zona o no iba? Para ahí iba. Así que le llevamos aquí. No me vayan a comprar. Ahí llevamos pintos. No vayan preocupados porque ahí llevamos pintos. 20 dólares. 20 dólares. 20. ¿Le he pagado la búsqueda? 20. ¿Y solo pasemos a pagar aquí? ¿Cierto? 11.25 por el café que pidió Pay. ¿Cuánto 11.50? ¿Qué? ¿Llega el COVID? ¿Cuánto viene? ¿Pedir las ayudas vienen que le partemos a la máquina? ¡Adiós! ¡Ay, chau! ¡Los vemos, coloso! ¡Vaya arreglarme la bajada, por favor! ¡Ay! ¡Vaya arreglarme la bajada! ¡No te veas! ¿Le dame la entrada? Mejor pedir que te arregle. Yo le dije que se le colaba. Yo le dije que se le colaba. Definitivamente. ¿Vaya? ¿Vos decís caminar o aventura en camión? No hay que caminar camión. Es que caminar aquí es lo mismo, mamá. Es que ahora me encanta. ¿Se acuerda cómo agarrábamos el Kia viejita antes con la Líbana? ¡Ay, qué también vamos a quedar por allá! No, pero estoy hablando de ir a buscar las playas. ¿Ahora me gusta las playas? ¿Ah, pues íbamos ahí? Bueno, uno por uno. ¿Vos decís caminar aquí hoy buscando una aventura nada más que el río se pudiera tirar un y... Sí, es que aquí la única aventura es irnos aquí por la... por el camino de la zona verde lo único que vamos a encontrar aquí por abajo lo mismo los potreros pero ya no tienen agua ya no tiene gracia la presa y abajo del nivel del agua también y si no por lo menos barra 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 o costa brava pasa nada vaya a ver quiero ver quiero ver quiero ver no podemos ir al camión ver cómo está la calle y me dice que me dijo de que nos iba a avisar le dije que nos avisaron si estaba nuestra ayuda que nosotros le caíamos con todo pero a juan juan el grisita le ha utilizado a la casa en el mar en la cama es cierto para que conozca para metal y o para la barra para cualquier lado eso el salvavidas y el viejo el camión el camión yo creo que ya no le funciona y 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 nadando pero sería algo que lleguemos solo agarrar y traer y 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